Creo que, no sé, creo que soy el único atelier, digamos, registrado en la zona, espero que existan más. Es muy pequeño el espacio, así que por una cuestión de distancia social tuvimos que reducir la cantidad, o sea, de 7, 8 alumnos que tenía, tuve que reducir a 4 por turno, así que eso es bastante. Pero aún así, seguimos adelante, el atelier sobrevivió, y bueno, tengo que dar gracias a los alumnos que siguen asistiendo, aquellos que ya tienen años, que siguen, la verdad que estoy feliz por ellos, y porque sin ellos la tarea no existe. Bien, por otro lado, bueno, esto ya estaría finalizando, comienzan el año que viene, con las inscripciones, cuando comienzan las inscripciones, aquellos que quieran sumarse, digamos. Y por ahí, hoy van a ver algunos pequeños folletos donde está por ahí mi número de teléfono, si se quieren ir comunicando. Igualmente, los cupos a esta altura están casi completos, porque el espacio es pequeño, pero siempre tengo por ahí una lista de espera, donde voy tomando nota, y bueno, si por ahí algún alumno decide dejar en un periodo del año, llamo e incorporo, así que, digamos, como que se va moviendo un poco. Pero generalmente, el alumnado es estable, así que, y en el espacio es pequeño, por ahí, el ambiente por ahí no incorporar más gente, pero bueno, ya en algún momento ampliaremos las instalaciones. Bien, ¿a través de alguna red social, para aquellos que quieran ver un poco también de las muestras y eso tienen? Sí, el altillo tiene su Instagram, que está como Ana Gimenezar, porque no lo pude subir como el altillo, y ahí se muestra el progreso de los alumnos de manera individual, así que pueden mirar un poquito el trabajo de cada uno. Bien, ¿esta muestra cuánto va a durar? Y alrededor de 15 días. ¿Se pueden comprar los que están en venta, los cuadros? Están en venta las obras, por ahí cada obra tiene el número de teléfono del autor, así que por ahí se pueden comunicar con ellos y coordinar la adquisición de unas obras. Bien, muchas gracias. Gracias por estar acá.